Como todos ustedes saben, Esquerra Republicana trabaja para hacer la mejor ley de amnistía posible. Y trabaja para hacer la mejor ley de amnistía posible porque estamos convencidos que hay que poner justicia donde hay injusticia. Y es evidente que la justicia española muy a menudo ha puesto a inocentes en la cárcel o lo ha condenado a ir al exilio. Por lo tanto, la ley de amnistía es imprescindible para restaurar la justicia. Esta ley de amnistía que hoy se votaba es una buena ley. No es la ley que habría hecho Esquerra Republicana, pero es una buena ley en el contexto en el que estamos para garantizar la mayoría necesaria para que haya una ley robusta que supere las prejudiciales en Europa y que supere los filtros, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Estamos convencidos que esta propuesta de ley cumplía estas condiciones y que, por lo tanto, servía para garantizar el fin de la injusticia para centenares de personas en Cataluña, para centenares de personas que son inocentes. Ahora nos encontramos en un escenario en el que deberemos seguir trabajando y deberemos seguir trabajando para garantizar una ley sólida, una ley robusta, una ley que no tenga el peligro de caer ante el primer escollo, porque la prioridad es restaurar la justicia y porque la prioridad es restaurar los derechos de aquellas personas que están injustamente perseguidas. Gracias. 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 Gracias.